Son 10 meses de la desaparición del Seguro Popular y los ex empleados de este organismo que no fueron contratados piden ser considerados para una reinstalación en el sistema de salud. Giovanna Sánchez García señaló que los ex trabajadores del Seguro Popular también se encuentran profesionales, personal administrativo y operativo que puede apoyar en la emergencia sanitaria que vive el Estado, por lo que solicitan que sean incorporados a la Secretaría de Salud. Habla Giovanna Sánchez García, ex empleada del Seguro Popular. Pues lo único que podríamos pedir es que se haga valer nuestro derecho, igual como lo comenté, uno de los temas que marcaba la misma ley es que se respetarían los recursos financieros, los recursos materiales y humanos y no se respetó, pues lo único que pediríamos es que se haga valer esa ley. Según mencionaron los ex trabajadores, son cerca de 400 ex empleados que buscan la reinstalación de sus puestos, debido a que el gobierno del Estado les había prometido incorporarlos, pero hasta el momento no han cumplido, por lo que buscan realizar una mesa de diálogo para su contratación, ya que aseguran que hay espacios disponibles. En el mes de marzo nosotros nos presentamos, presentamos un pliego petitorio, por parte del gobierno del Estado no tuvimos ninguna respuesta, y justo pues por eso estamos aquí, tuvimos una mesa de diálogo con el presidente de la Comisión de Salud, y no tuvimos éxito alguno, y nos esperamos todo este tiempo, y muchas personas nos preguntan eso, nos esperamos todo este tiempo justamente para respetar ese distanciamiento social y respetar lo que en algún momento el mismo gobierno, la indicación que había dado, aun sin embargo ya ha pasado el tiempo y la necesidad apremia. Las imágenes son de Juan González, Señal Informativa, Henry Saldaña.